El 2 de marzo del 2018 damos inicio a esta sesión de la actividad física de espectáculos y posibilidades cívicas. El día de hoy es un impresionante, toma a la actividad de asistencia, por favor. Sí, gracias. En la dimensión, se llama Ernesto Valera. Presente. El servidor de la voz de la gente que está en el lado. ¿Le invitamos a sus tambores? Eh, justificada. Justificada. ¿Vas a ir a la vida de la escena? Buenas tardes. ¿Zona de Canadá no? Sí, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no. ¿Está en el mercado? Sí. Ah, eh. ¿Tiene por último cuantos de sí que puede darse a la decisión? Muchísimas gracias. Les voy a dar lectura al orden del día para su aprobación. Primera, verificación del orden del día para su aprobación. Segunda, propuesta del orden del día y su aprobación. Cero, bienvenida a los asistentes. Tres, cuarta, punto, petición por parte del coordinador de la feria de partidos 2018, el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, donde solicita aprobación de propuestas y contestaciones a los siguientes conceptos que solicitarán para la realización de la feria de partidos 2018. Cambio de proveedor para impresión de boletos de ingreso al núcleo de feria. Cambio de nombre de proveedor del servicio correspondiente a septiembre, el proyecto Medina Borondón, costo de ingreso al estacionamiento del núcleo de feria, autorización de material para limpieza del núcleo de feria, comida para participantes en el evento Reyes de México, el próximo 14 de julio en el núcleo de feria, publicidad y promoción de la feria de partidos 2018, comida del hijo, centígras y al médico. Quinto, punto, varios sextos naturales. Muchas gracias por asistir a la ropa también a ustedes. Lo que pasa es que se tienen que hacer las requisiciones para pasar el martes al comité de adquisiciones y pues la verdad ya no había tiempo, íbamos a hacer la comisión mañana, pero me salió una pida de barracar, ya no se pudo para el día de mañana y puesto la adelantamos, les agradezco el apoyo, porque sí un texto, porque es de la feria. Entonces, pues continuamos con Manuel. Sí, el punto A es proveedor autorizado para registrar el servicio correspondiente a la hora de compra número 325 diagonal 2018 por concepto de impresión de 167 mil boletos de ingreso al núcleo de feria durante la edición de la feria de partidos 2018. No podrá realizar el trabajo debido a que no puede cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de los boletos. Por tal motivo estuvimos marcando con las empresas que nos habían cotizado de acuerdo que el señor Enrique de Arandas a la hora de que le mandamos el pedido no pudo dar más el servicio ya que dice que no puede cumplir con los tiempos y nos mandó otra empresa que se llama Impresos Intensíficos en SDSB las cotizaciones y así nos puede cumplir en fecha y tiempo para poder pagar los boletos. La cotización ya se había pasado, aquí tengo las cotizaciones del señor y ya con el descuento que nos iba a hacer para poderse las mandar él es el único de todas las cotizaciones. ¿El precio cómo está con el carácter? Carlos, ¿puedes explicarlo? Sí, los precios, perdón. Boletos, sí, perdón. Bueno, para las salas de los billores. En este caso, lo de los boletos, no traigo en la tabla anterior, pero eran 46,000 y tanto, creo que 46,000 y tanto, creo que 46,800. Sin embargo, bueno, tal vez el proveedor no pudo respondernos con los tiempos de entrega. Nos fuimos con la segunda opción, yo abro primero para asegurarnos que puede cumplir con fecha de tiempo de entrega, porque los tienen que sellar y todo lo demás aquí, y sí nos lo entregan, incluso yo platicando con él le dije, pues es que, ah, ¿esto no lo habíamos quedado aquí? No, en este no quedaron ustedes, pues están dando 2,000 pesos más arriba. Me enviaron una segunda cotización, en la que ya la diferencia era solamente de 6,000, quedaron en 52,300, no sé qué, guardián, es el resto de suma, que quedaron 300 y tanto. Entonces, en este caso, ellos sí nos alcanzan a entregar el día viernes 6 de abril, que son las dos cotizaciones que teníamos, que no estaban con las pesadas. ¿Cuánto vas a ver el importe, por favor? Sí, porque el importe. ¿El importe de 2,000, no? Sí, déjame lo veo, es una hora que queda de ser, pero... Ya nada más para hacer la declaración del comité, que el otro, decidir, no decidió, más bien, pero no hace la guerra, en esas fechas. Por eso se va a por eso. La empresa se llama ¿Infensos Estatíficos? Esa es, sí, la... ¿Cuál es tu número? 38 menos, 45 nunca, 214. Bueno, ¿cuál es tu número? 45 nunca, 214. ¿Cuál es tu número? Ah, sí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están en interno, en la prueba? ¿Es en el proveedor o en la prueba de cara del otro? Punto B. Cambio de nombre de proveedor de servicio correspondiente a Sergio Humberto Medina o Rondón, ya que por error se solicitó al nombre del representante legal de la empresa, que corresponde a razón social, promo premio internacional SADCB, servicio contratado para dimisión y eventos publicitarios, y eres en la transmisión en vivo en eventos de la Feria de Fabril 2018, del portal Facebook, Región de los Altos, oficial. Aquí la cuestión fue de que nos mandaron el nombre del representante legal de la empresa, entonces la reposición cuando la mandamos salió al nombre de Enrique Borrondón y debería de haber salido como premio internacional SADCB. ¿Y esto ya está aprobado? Ya está aprobado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el cambio de nombre? Cambio de nombre, a promo premio internacional SADCB. ¿Vamos? ¿El costo de ingreso al estacionamiento de la empresa? Por ejemplo, de Feria, el costo del 2017 fue de $40 pesos, y no sé si usted está de acuerdo en que se siga manteniendo el precio o se aumenta. ¿Es el periodo de renta? No, el estacionamiento. ¿Albalo o...? Pues yo sé que igual. No sé. Pongan, ponen como lo que sé. ¿Cuánto cobran en la ganadera? Es que hay clientes concesionando al estacionamiento. ¿Alguien está puesto al mismo, no? O sea, con un gran valor en el estacionamiento. Autorización de material de limpieza para el grupo de feria. Yo anexo unas cotizaciones. Estoy cotizando dos escobas de $300 pesos de recogedores. De medio bote de $132. Dos trapeadores de lata en $70 pesos. Un balde de $30 pesos. Cinco puntos de 25 kilos de costal de humo. $3100. En total son $3632. Precio neto. Esta es de la cotización de limpio paja, que fue la única que se mandó cotización. Para lo que es mantenimiento de limpieza del grupo de feria. ¿Cuánto le importa? $3632. Entonces se acuerda la cantidad. $3632. ¿Tienes un término, no? ¿Tienes un término, no? ¿Tienes un término, no? $3632. Acá está, 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 está. ¿Tienes un término? Para... Y en el punto 4, comida de participantes para eventos de regla y métricas el próximo catástrofe del grupo de feria. Ya me viene autorizado, excepto que me faltaban cotizaciones y hasta la fecha a los restaurantes que se les pidieron cuando más me mandaron dos, nos ofrecen pajitas mixtas de arrachera para para las personas el costo es de $99 pesos masiva el de restaurar en Puyo o está la cotización de Don Camarón de $100 pesos por persona masiva para 30 personas. ¿Tienes dos cotizaciones? Ajá. ¿De las dos dos fajitas? Las dos fajitas. No es la misma fajitas de pollo de brez que fajitas de arrachera, eh? Ajá. ¿Y esta vez se le acabe? Ajá. Ajá. ¿Por qué no? Porque no por la arrachera. Es cantidad. Ajá. Y acá son las fajitas de pollo. Ajá. ¿Y de verdad? Ajá. 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 ¿Por qué parte le pone bocadones? ¿Cómo se va a botar? ¡Mamá! ¿Por qué parte son todos los puntos? ¿Sí? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo está ahí? ¿Quieres poner porque hay dos lluvios? ¿Hay el de papel y el de mar? ¿No va a poner el corredor? ¿Sí? ¿Este? 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 ¿Para? ¿Este? 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 ¿Por qué la factura no sale? ¿No prende? ¿Este? ¿Puedes ponerlo hasta la hora de que se vayan a meter? ¿Para la comida del hijo ausente y del fideal rural? Tengo estas cotizaciones. Solicitos de utilización para la venta de movilidad y tonos para la comida del hijo ausente. Lo vemos en el tal cual que la decisión en el anterior. Lo que llegamos a la solución entre Manuel y una sumidora es hacerlo en el grupo de la feria Él tiene vallas que podemos trasladar nada más para ese día Para poder tener la zona delimitada para el día del evento En el seso se hace solo con el boleto y ya nosotros tenemos el evento ahí en el grupo de la feria En cuanto a las cotizaciones, las tres cotizaciones tienen el mismo costo Las tres cotizaciones me ofrecen lo mismo Y los proveedores es Juan Aurelia, Blanca Castellanos y Cucu Esas son las tres empresas por las que me están ofreciendo este servicio Y las tres empresas son el mismo y el mismo costo ¿Cuál es el mismo costo de todos? 18,188 pesos No sé si están muy de acuerdo en automizar Que seamos, porque ellos lo saben por la trayectoria que ya tenemos en cuanto al servicio que nos da Y en la servida de la feria ¿Eso lo fue el pacto por el tema que se dijo tú ya, ¿verdad? ¿Qué lo fue el pacto? No, no, no Lo que pasa es que como hay un grupo de Pepe Cabrera y ellos Que tienen un convenio que Pepe Cabrera le agarra a ciertos municipios Y este, porque al final le rentas apoyo y te los trae Pepe Cabrera Le rentas a Araceli y te los trae Pepe Cabrera Entonces sería Arte en Eventos el proveedor para este caso En cuanto a dos meseros Arte en Eventos Arte en Eventos Y es por lo que yo lo sabe En cuanto a los dos meseros, les comentaba también en la comisión anterior Del servicio de la comida Te vamos a tener más del grupo de todo lo que es el servicio para el taquí Y se va a servir y demás Ya para las bebidas, lo hicimos igual el año pasado Contratamos diez meseros para que puedan tener mejor servicio En cuanto a lo que va a ser la bebida Porque la primera vez lo hicimos, no contratamos meseros Y cada quien se servía su refresco Pero fue mayor el consumo de refresco Y fue un descontrol Entonces, los meseros que no tienen sistema de facturación El único que tiene también para facturarnos Pues es igual más cobre Que nos va a hacer el favor de Que se tiene para poder promover las cosas en muchas personas Serían cuatro mil y sesenta Porque serían diez meseros extras Para la concesión de la renta de los dinero Para la sala de los dos es el desfile inaugural Que va a ser aquí en presidencia Tengo dos cotizaciones Una por parte de De cristalería Más Blancos Que es Pepe Cabrera La primera, ¿no? Es arte en eventos de Macorrer de los Salones Él me cotiza dos salas launch Y dos peliqueras de madera Esto por mil quinientos ochenta y nueve punto veinte Ya ponía Y cristalería Más Blancos Que es Pepe Cabrera Me da el servicio de dos salas vintage para diez personas Dos mesas peliqueras de red de chocolate Y dos mantelas peliqueras con sus respectivos barcos En este caso Ajá, es mantel peliquero Es como una sala peliquera con una mantel Y en la parte de abajo es el como La mar La mar En este caso me gustan más las peliqueras de Marco Bello Pero en cuestión de las salas La verdad es que cristalería Más Blancos Si tiene unas salgas Un poquito más presentables Por los costos pues Están cada vez El mar Son muy gruesos Yo miro que el mar Porque aquí en el cabo Es lo más preciso Entonces aquí No toma función La verdad es que el Pepe Si tiene unas salas muy bonitas Y hay un buen jugo Y también tiene todo muy bien Y si es un jugo Y cuándo Si son mil pesos Que si se ahorran No lo sirven No porque la verdad Ni todos llegan Antes Ok En cuanto a la Contribución por el servicio del catering Tienen igual Dos cotizaciones Porque Estuve pidiendo Una tercera Pero pues no No me la Me la guiar Lo que nos ofrece La historia La opción Son 50 tapas Tipos pañuelas 30 canapes De charpiñones De chipote Dos charlas de verduras De zanahorias Apio Charpiñones Chérreos Y cunas Dos charlas de carnes frías 30 cuartitos Mini 50 mimosas Y 50 copas de vidrio Esto por 3.855 pesos Como un diva La opción Dos son 50 tapas 30 piezas Mini 30 cuartitos 20 vasitos Con fruta Ella me ha dado Un oso Porque dice Que la vez anterior Que ella fue la que Su lugar A la vez anterior Que varios regidores O delimitados Preguntaban si había algo Más como tipo de servidor Tanto como tapitas Y cuartitos Entonces me está poniendo 20 vasitos Con fruta y yogur 3 litros de jugo de naranja Con una cafetera Con vasos Y 30 piezas Mini de pan dulce Entonces nos está dando Como las dos opciones Para quien no quiera Pan, café Yogur O frutas Pues también nos pone Las tapas españolas Y las charolas De carnes De maneras Creo que la mejor opción Sería La opción dos Que serán 4.200 pesos Imagina O sea Esa es una topización Para lo mismo Para el servicio De Ajá Es por parte de Lujos Nos ofrece 5 charolas de carnes Para 10 personas Aproximadamente Cada una 3 charolas De mini chimis 40 Cubos de naranja O zanahoria Una cafetera Para 40 personas Un garrafón De agua 2 charolas De agua fresca 2 charolas De bocadillos 3 charolas De cronestillas Un garrafón De naranja De una persona De servicio Por 4.999.60 Ajá En cuanto a la opción Dos de la Estonia A mí se me hace bien Porque su servicio Ella trae Son dos personas Son ella Las que traen El servicio Para lo que es Este El servicio De cartería Y creo que sí Está muy bien Lo que ha usado La Estonia Es Marta Marta Trabajaba en puertos Y fue un mes Jefa de Comunicación Que estaba aquí La chica Ajá Estaba en una escuela Y la opción Y la opción 2 La opción 1 Ya Son las opciones Las opciones Las opciones Las opciones Las opciones La opción 1 La opción 2 La opción 2 con cartas que se van a distribuir tanto en la cabecera como en principios nadaños. El detalle es que se requiere la instalación, son 5 mil carteles. El servicio de instalación, tengo dos cotizaciones, uno es con Gerardo de Jesús Vázquez Jauregui, que no tienen 2.750 pesos neto, y le llaman el coro, su nombre es Elías, 2.850 masiva. Entonces, pues sería hacer la contratación para los 5 milares. Para los 5 milares. Esto ya incluye la instalación, la retirada, y es a dos cintas. Entonces, si tenemos uno de 2.750 ya neto, y el otro de 2.850 masiva, ¿cuál sería la diferencia? Pero la verdad, todo es bueno, no es bueno, no es bueno, fue el costo que viene, porque los ambos se dedican a eso. ¿Estás apto? Sí. Se dedican a esto, y a los otros. Los otros, no son de fiel de tepa, no sé ni qué es traer. Son como 200 pesos neto. ¿Y de calidad? También con el Colors no me ha tocado trabajar, Gerardo de Jesús Vázquez, si no tocó el año pasado, trabajar. Pero, bueno, según yo, lo que he tenido comentarios aquí, es que se dedican a todo lo que nos... Al menos que lo que nos damos es... ¿Ustedes venían? Yo diría que con un solo proveedor, por favor. Se replican a la norma. O igual, también está en el pasado. Y ya está en el pasado. Era todo con 1.750 neto, y el otro 2.850 masivo. ¿Es más alto? ¿Más alto? ¿Más alto? Son 100 pesos en el servicio. ¿Y dejen que los dos algo del servicio, verdad? 1.850 no es igual, no. ¿La generación de cárcel? Sí. Ah, siempre ya está en el área. Sí, su número con el precio es 150. ¿Cuánto? Ya con el precio. La diferencia es entre... 556. Ah, ¿este ya con el precio? Sí, es más. Ah, los 255 ya. Es un nombre completo para que se me pase. Es Gerardo de Jesús Vázquez Aurelio. Sí. ¿Latifactura? Sí. Gerardo de Jesús Vázquez Aurelio. Serían 5... Gerardo de Jesús Vázquez Aurelio. Vázquez Aurelio. ¿Quieres cobrar? 2.750, pero serían 5 millares. Esto es por millares. Esto es por millares. ¿Cuánto? Serían 2.750 pesos ya neto. ¿Neto? ¿Por? ¿Cuánto millares? Por millar. Y se requieren 5 millares. Esta especie de instalación. ¿Verdad? 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 Spotify. Spotify. Ajá. La aplicación esta de música te puede recibir anuncios. Entonces, si no lo autorizaban... Aquí ya ves, hace 2 millones se habían autorizado. La que no pagan, ¿verdad? ¿A la que no pagan? Sí, no. La que pagas como no tiene meses, pero... La que... La que... Ajá. Sí. Entonces, se va a utilizar hasta un tope de 30... Hasta 30 mil. No quiere decir que se van a utilizar hasta un tope de 30 para redes sociales. No más que hay detalles que yo no quedo aceptado por escrito. Entonces, no más si se puede aceptar por escrito, que es hasta un tope en redes sociales. A ver, ¿no es un tomo? ¿Verdad que pegamos a cualquier otra cosa? Sí. Sí. ¿Pero por el pronto queda aprobado? Ya no creo que la canción de acá. Sí. ¿Verdad? ¿Muchas gracias? Sí, gracias. Sí, gracias. Esa es la fuerza. Pero no voy a hacer un tope. Un tope de hasta el principio. No hay intermediarios en la misma. En la misma misma. Entonces, sería hasta un tope de... Entonces, ya. ¿Estamos hablando de la palabra? ¿Para el grupo de la... Sí. Ya aprovecho para preguntaros ya como manera de opinión. Si ustedes consideran que mandemos o no hacer la pista de barras, gracias a Dios. La pista de barras que adicionalmente sea... Ya digo, no, yo no entiendo. Toma las patas de solución, ¿sabes? ¿Cómo se mueve ese tipo? Bien. Y en realidad no siento que usted siempre anda con unas dos barras, ¿no? Bien. Yo lo que le contaba a Manuela Cerrato. Bien. Si ustedes me dicen que agarramos barras, pues agarramos barras. Yo en lo particular, vi el trabajo del año pasado. Y... Los panos. Pues yo... La gente que sabe que va a haber venido el pabril, es con lo de la de Jalé. Si. ¿O sea la nuestra? Las pardas para Jalé, que son... Para nosotros, este... No sé. A ver, entonces... ¿Qué auto le hice? ¿Ya puedo? A ver. Pues esta pantalla nueva está en la esquina del condicionamiento de Gómez Morín. ¿De quién? ¿Se le viene? ¿De hasta cuánto? ¿De quién? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Está padre? ¿Está padre como para anunciar? Bueno, para allá. Es el primer reclamen, ¿no? Es para... Ah, eso es. Es la difusión, difusión de la conferencia en diferentes redes sociales. Directa del gobierno municipal. ¿Está firmada? ¿Está firmada? ¿Está firmada? ¿Ya lo he firmado? Gracias. ¿Si lo está dando a ir firmada? No puedo. ¿Listo? Edwin también. Es de maíz. Tiene una capa lenta. Gracias. El siguiente es... Ah, el acceso al núcleo. Ya ven el diseño de allá arriba. El diseño de allá arriba. Y allá adentro, en las terrazas que están adentras, también llevo un pabellón. Hay un marco, donde también es un pabellón. De ese. La actualización. Tengo... ¿Y los condicionamientos el núcleo? ¿Mrieben? ¿En una capa? En una capa. ¿En una capa? ¿En una capa? ¿En una capa? En una capa. ¿En el metro? ¿En un metro, en el centro? ¿En un metro? No, en un metro, en eléctrico. ¿En uno? En un metro. Muy bien. Entonces, tenemos el del ingreso. El del ingreso a cumplió Salvador Franco es 22 mil pesos masiva, Salvador Franco. ¿Hay que la manta? ¿Hay que la manta? ¿Hay que la manta? ¿Una manta la vas a poner? Como una erona. Si, es la rona de la ingresa. ¿Tú que hay la foto del ingreso que la manta alguna vez por lo más te la enseñé? ¿Qué tienes rodero? A ver, a ver si la traigo aquí, de otro lado. ¿Qué es? No traigo. ¿Ya cambiaron la realidad? ¿Qué? ¿Qué rata? Desaparece la red. ¿Ya la voy a la rata? ¿Y hasta ahorita si les interesa no hay más? ¿Qué es más? Bueno, ahorita me mandan la imagen. Entonces, 22 mil pesos masiva, bien diciendo, son 9 metros de ancho por 2.80 de alto y es frente y reverso también. Sergio, un famoso telón, ¿me puedes mandar porfa al whatsapp el diseño del ingreso al núcleo porfa? ¿La foto que tienes? Sí, sí, por favor. Gracias. Entonces, ese... ¿Cómo van? El diseño. Muy bien. Sí. Aquí, en este... Bueno, no, 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 no. La taza es que la red, ¿no? La taza es que la red, ¿no? La taza es que la red, no hay también. Una disculpa, la verdad es que esto me acaba de llegar hace rato y no lo había analizado. Este es Erendira Muñoz, viene siendo Improar. Improar nos responde que sale 5.932 cada lado. 11.870. ¿Ya ven? La para atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué calculadora de que ha hecho cuatro, verdad? 11.864. 11.864. No, pues eso se lo lleva de por la... Sí. ¿Ni hablar? Sí, 11.864.22. Esto es un precio masiva. 11.16 por 13.162. Nada más cuidar que la calidad sea, la creo que tenemos. Porque no están los otros. Sí. 13.172 está con instalación. No, conozco en Improar, ¿no? Sí. Improar, quien la razón social es... Erendira, perdón. Muñoz Padilla. Erendira, que sería lo del núcleo, y lo del pabellón. Lo del pabellón S, son tres lomas, son tres segmentos de 18.3 metros por 1.40, está largo. En total son 55 metros. Es una tira larga que rodea las palomeras. Las palomeras, exactamente. Exacto, la verdad que la vea. Nos mandan la anotización de 16.909, ganan las 15.40 por 1.16. 21.400, 21.400 con ellos, y jefe que nos la acaba de mandar. Y jefe que nos la acaba de mandar más barata. Y jefe que nos la acaba de mandar. Y jefe que nos la acaba de mandar. ¿Cuánto es? En esta segunda cotización del interior. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, de la segunda cotización de lo que es el pabellón, Improar, lo maneja en 21.400, y jefe que es 3.384. Si, de la segunda cotización del interior. Sí, de la segunda cotización del interior. Sí, de la segunda cotización del interior. Herbeck lo pone caro el ingreso al núcleo por la razón de que ellos no tienen maquina grande, su maquina es de 1.50 El diseño del núcleo mide 2.80 de alto, entonces tiene que ser añadido, yo le dije que añadido no, entonces lo tiene que mandar maquinar Y en el modo chorizo que es la de las palomeras, este si le alcanza su maquina Entonces lo del pabellón sería entonces con el jefe de publicidad, que es Rodrigo Hernández Vega El pabellón de la, que se dice este, donde va a ser el coche El pabellón de las terrazas, las palomeras El pabellón de las terrazas 362 ya conmigo. 37762. ¿Y este es por? Este va a ser por 13384. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A una tinta son 20 mil boletos. Se les está pidiendo el bot a una sola tinta para que no sea nada del otro mundo. Impreso, impreso, que es César Vázquez Martí, en el 2016 neto. Y el otro que respondió fue Global, 4500 masiva. Entonces creo que sí sería con César Vázquez. Son 20 mil boletos en el 2016 neto. ¿Cuántos boletos? 20 mil boletos para el estacionamiento. ¿Por qué te quedan? 30 mil, 16, y en el 2016 neto. ¿Y? Si supieran que la tinta se maten que la tinta no la van a necesitar. No, supieran que la tinta se maten que la tinta no la van a necesitar. Por eso no. Así es. Es que en las demás partes teníamos nosotros también. ¿Sabes que se me miró por completo las banderas? Las banderas. Y falta también apreciar. Y por último, ¿alguien te queda interesada en la terraza de la tinta? ¿Le aprobamos una mano de las banderas para que haga su decisión y las pase? Sí, 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 sí. Porque literalmente eso es con quien las tenga. No, 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 no. La brocilla. Y como punto barrio, hay un taquer interesado en la terraza de Hacienda Vieja. Ah, es un taquer. La terraza. Ya por fin salió uno. Pero en 50 mil pues se le hacen muy caro. Porque si la quedas con alcohol, sí te va a costar 50 mil. Y a mí me dice que si, pues nada más paramos puros tacos, ¿por qué se las dejamos? Dile que se usó el canón conmigo. Yo uso el alcohol, negro el taco. ¿Me dejó miedo? Sí. No lo acuerdo. Es que tenemos que cambiar la tarjeta de la puerta primero. Y a mí me hace un nuevo acuerdo. Le pregunté a Lucy, a la secretaria de Mineral. Y me dicen que ya no nos quede en el acta. ¿Cuánto te llaman? ¿Cuánto te llaman? ¿Cuánto te llaman? Pues es que casi todos los que agarran, agarran una cana explanada. Agarran una explanada. ¿Cuánto te paga con el de las canas? ¿Cuánto? Es de perestrafar el palito. Pero también la otra terraza está muy grande. O sea, no se la podemos dejar tampoco a los otros que les dejaron hasta 6.000 pesos. ¿Cuánto te llaman? Pero también hay que tomar en cuenta que es el perro. ¿Por qué hablamos? Nadie la quiere. ¿En quién tiempo se paga? Nadie. ¿Ves cómo les trae casi un mal de los tacos? ¿Apobre? 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 ¿Apobre, si no nos paga con la turma? ¿Cuánto consideran? Si no venden la, ¿cuál van más tacos? Yo los tacos. Pero no, ¿a qué tema te paga con los internet? No, se cambió la verdad. Estaban a 100.000 pesos y aquí también empezamos a eso. ¿A supuesta? No, ya me dijo que los secretos y la autorizaban aquí en 2019. Sí, es que el chiste, porque es como si recuperar algo, de nada en algo, pero no vamos a hacer eso. ¿Es cierto que me preocupan si también se queden solas? Porque llegué a la gente y no había nadie. No, ¿sabes qué? No, pero es que se queda sola y el autorizaban, te empieza a pisar como de bodega, de otra cosa sola. ¿A lo que va a ayudar? Exacto. ¿A acampar? ¿A ti mismo no le veas? Ajá. ¿Cuánto consideran? No, 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 ni cervezas ni nada. Yo le dije que se quería meter 50.000 pesos a él con alcohol. Yo le dije que 50.000 pesos a él con alguien más. ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿O es que entonces hay un amigo de la cosa? ¿Nos de las tres? ¿Los cuñados? Los cuñados. Los cuñados. Los cuñados. ¿Quién es que estaba sucediendo con el guaya? Con el guaya. El que vende ahí afuera del centro médico. ¿Pero el dónde vende? No, 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 no. ¿Pero el qué es el que va a ayudar? ¿Pero el qué es el que va a ayudar? ¿Pero le damos por favor el nombre del... Sí. ¿De la tarea? ¿Algo? No, no, no. 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 ¿Cuánto se hizo? Sí, por eso. Sí, es un multado. ¿Qué quiere hacer? ¿Takiriana sabe? No, no sabe. No, no sabe. Ahora, que primero le pongan en invitado su nombre, ¿no? ¿Takiriana pudiera hacer la esquina del parque del Meso? Sería más o menos... Sería un... No, la estrella. Este, que se ve muy bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, no, no. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Se va a volver, ya, ¿no? Sí. He hecho un poco. Águila, me quedan ahí, me quedan ahí. Ay, mía... Me meten ahí. Ay. Alguien en el orden sin misguene. Ahí. Qué? Entonces, qué hacemos con lo de los tacos. ¿No? 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 ¿Por qué? ¿Para 25 lo de las cámaras? Sí, pero sí. ¿Para así? ¿Pero por supuesto que si no es el más grande, se va a hacer nada? Mira tú, tú te lo doy 30, 30 te lo, no, no es todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 30 cuando sea una negociación 25. Ajá, ya debería de 25 como último precio. Como el macho libre de las cámaras asadas, te dijeron que 25, pero que se lo podía negociar a 30 y se la tenía 30. El segundo espacio ya no puso 30, pero se le dio 25. A 25 como mínimo, se le daría los 30 con los 30. Tiene que vender, pues como si vende mil pesos que ellos traen. No, 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 no. No, 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 no. De hecho él dice que ese me gustó ese lugar porque ya las asociaban con ... Para el que él me convenga, me trajo el precio de la vida de 150 metros en toda la fecha. ¿Verdad, sí, señor? Está bien. 150 metros, sí. ¿Más cinco? No, 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 no. No, 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 whole time, Así en el viento de gathering for 25. Así, viva, entre 30, para venir hasta 25 minísima por gebelyas. Está 15 minutosいてndromes también por que él lo mide muchísimo. Sí, mucho. Y se lo hacemos mejor, más bien. Así que, ¿qué es mi acta, por favor? Sería todo. Sería todo, ¿no? Sí. Ya me lo enseñó. Lo voy a visitar con la cámara de la cámara. Sí, ya. Para ellos. Siendo las 2 con 11 minutos, damos por capturar esta comisión de la sesión de la... Esta sesión de la comisión de divisa espectáculos y posibilidades. Gracias.